Hey Dupesitos, ¿cómo están? Yo soy Riden Dupes, espero que les guste el video de hoy. No os olviden de darle a like y compartirlo. También pueden seguirme en mis redes sociales. Bueno, si quieres. Sería todo por ahora, disfruten del video. ¡Chao! Este sitio está lleno de gente. ¿O será la corbata que está muy apretada? Nunca he llevado una. Tenían razón, la gran ciudad me va a comer vivo. Y esta carta... Oferta de trabajo. ¿Y si todo fue una broma? ¿Una farsa? Pero... Quizás sea real. Si la carta es real... ¿Ah? Este sería... Mi primer trabajo. ¡Chao! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Gracias!